La verdad que es música para los oídos, la ciudad crece con los chicos. No hay duda que esto significa hacerse cargo del deber de servir, del deber de mejorar la calidad de vida de la gente. Ustedes saben que dos de nuestros ejes tienen que ver con una ciudad vivible, un espacio público de calidad, armónico, que nos invite a participar, y el otro tiene que ver con una ciudad educativa, que todos los jóvenes, que todos los adultos tengan la oportunidad de crecer a partir de su trabajo, de su capacitación. Y hoy justamente estamos hablando del eje que es ocuparnos de los chicos cuando es absolutamente necesario, y en el momento en que no hacerlo, nos condena definitivamente, porque ya los expertos dicen que lo que no se hace de los cero a los cuatro años, o sea, del momento de la mamá embarazada hasta los cuatro años, después no hay manera de recuperarlo. Entonces es un momento en el cual tenemos que estar presentes como Estado, como servidores públicos, y es un momento en el cual no da para diferencias. O sea, el tema es tan grave, tan esencial, que tenemos que trabajar todos juntos, no como una política conjuntural, sino como una política de Estado, y todos juntos digo sector público, sector privado. Por eso es muy importante esto, María, que estás convocando a las organizaciones sociales que existen y valiosas en esta ciudad, para que todos juntos, con su experiencia, con su capacidad de gestión, con nuestra vocación de ayudar, con los recursos que la ciudad tiene, podamos de a poco ir montando esta infraestructura que nos permita que miles de chicos accedan a todo lo que necesitan en ese periodo de desarrollo. Porque es nuestro deber, y repito, es nuestro deber asegurarnos que todos los chicos, cuando lleguen al colegio, tengan el mismo punto de partida. Esta es nuestra máxima responsabilidad. Nosotros no tenemos derecho a dejar que se condenen a chicos a no poder estar en condiciones de recibir una correcta educación. Entonces creo que la tarea es apasionante, lo podemos hacer, estoy convencido que en un trabajo conjunto de ambos equipos de trabajo, los nuestros y los de ustedes, las ONG que hoy nos acompañan, vamos a lograr que todos los chicos de esta ciudad y de este país, porque es una obligación que tenemos que asumir en todo el país, accedan a una buena educación y de esa manera accedan al valor de la verdadera libertad, que es a partir de su trabajo poder desarrollarse, poder construir una familia y vivir dignamente. Así que los felicito y a trabajar juntos en esta iniciativa que comienza y que esperemos nunca deje de estar presente. Gracias.